El Nissan GT-R es uno de los nombres más famosos, codiciados y legendarios en la historia del automovilismo de alto rendimiento Muchos de nosotros soñamos con tener algún día un vehículo con la insignia icónica GT-R El auto que cambió las reglas del juego, creado para vencer a los mejores y que a partir de su creación también nacieron otros grandes nombres que al igual que él se volvieron leyenda Desde sus humildes comienzos como un sedán a finales de la década de 1950, el Nissan Skyline era algo muy diferente a lo que es hoy en día Es claro que el Skyline original no se parece en nada al GT-R actual, pero en realidad no fue hasta 1989 cuando Nissan lanzó un Skyline GT-R Algo completamente nuevo que comenzó la era moderna del automóvil japonés El proyecto GT-R se había cancelado en 1973 con el Skyline K. Murray debido a la crisis del petróleo y debido a eso la gente compraba autos más económicos y eficientes Pero Nissan pensó que era hora de revivir la línea GT-R y como si este resurgiera de lo más profundo Como la criatura que le da su famoso apodo Godzilla, este fue creado En 1989 ese nuevo automóvil fue el Skyline GT-R de tercera generación denominado como R32 Comúnmente conocido en la comunidad como el legítimo y verdadero Godzilla Así que si quieres conocer todo sobre este auto y el origen de su apodo Godzilla, estás en el lugar correcto Pero antes de comenzar, agradecería que apoyaras con un like este video Suscríbete si no lo estás activando las notificaciones para nuevos videos como este Y así estés al tanto sobre todo lo relacionado con autos japoneses Y ahora sí, iniciemos Lanzado en 1989, el R32 estaba destinado a reemplazar el Skyline GT-S-R El Skyline no era lo mismo desde sus dos primeras versiones Eran autos que muchos lo veían como autos cualquiera Pasando desapercibidos por todos Y mediante pasaban los años, las competencias en el mundo motor se volvían cada vez más reñidas Y Nissan en su sangre llevaba ese instinto competitivo Y no quería dejarse de los demás, no quería quedarse por fuera El deseo de Nissan de competir en la serie japonesa de carreras del grupo A Provocó el regreso de las legendarias insignias GT-R En el plan inicial para el R32 se había planeado crear solo 5.000 unidades de acuerdo con las reglas de homologación de carreras La dirección de Nissan apoyó totalmente el proyecto y le dio a sus ingenieros instrucciones para construir un vehículo ganador En el corazón del auto se encontraba el motor a prueba de balas de Nissan El RB26D ETT de 6 cilindros en línea biturbo de 2.6 litros Con una potencia redondeada a 280 caballos de fuerza El cual al estar en manos de locos modificadores Este estaba listo para ser elevado en caballaje Y se podían alcanzar entre 700 y 1000 caballos Además contaba con una línea roja no vista antes Una rareza para los motores turbo Colocada a 8000 RPM Todo esto recuerda que fue en 1989 El R32 tenía un rendimiento asombroso Haciendo el 0 a 100 en 5.6 segundos Y reclamando una velocidad máxima de 250 km por hora Tal potencia de fuego le permitió superar a rivales de la época fuera de su país Como el BMW E30 M3 y el Porsche 911 El 930 Turbo La clave para la aplastante velocidad del Nissan Skyline R32 GTR Fue la incorporación de un sistema de tracción total en las 4 ruedas Llamado el ATS Lo que viene significando como Sistema avanzado de ingeniería de tracción total para todo terreno con división electrónica de pares Que a la vez incorporaba una transmisión de 5 velocidades Canalizando toda la potencia a las ruedas traseras en condiciones normales Pero este podía desplazarse hasta un 50% a las delanteras si fuera necesario Incluso había dirección en las ruedas traseras Así es, esto era una dirección controlada activamente de alta capacidad Ya que las ruedas traseras pueden girar en la misma dirección o en dirección opuesta a las delanteras Como era de esperar, el lanzamiento del Skyline R32 GTR fue todo un éxito Nissan jugó bien sus cartas Dedicándole todo el esfuerzo a la elaboración de ese nuevo GTR Y todo lo que seguía después fueron éxitos para la marca Tanto fue el caso que Nissan decidió lanzar varias versiones del R32 Que pasarían a ser aún más codiciadas que el autobase Las cuales te las mencionaré de forma resumida para no hacértelo tan largo Comencemos por una de las más raras La versión Nismo Con estas versiones, como su nombre lo indica Te hace entender lo raros que son Y aún más al saber que solo se limitaron a 560 unidades De las cuales 500 fueron para la venta y uso en la calle Y las 60 restantes para los equipos de carreras A simple vista puede parecer un R32 GTR normal Pero sabiendo como son los chicos de Nismo Ellos velan más por un mejor rendimiento que el aspecto Su motor está completamente modificado hasta los dientes Con el agregado de barras de titanio Dos turbos de acero Escape, reducción de peso general Eliminación del ABS Y el parabrisas trasero Los de Nismo también incluyeron toques aerodinámicos Como conductos adicionales en el parachoques delantero Para un mejor flujo del aire al intercooler El característico alerón trasero Y sin faltar, obviamente, sus calcomanías Nismo Otra versión está el Skyline R32 GTR V-Spec y V-Spec 2 Estas versiones fueron para celebrar el éxito del auto en las carreras Destrozando la pista En 1993 se introdujo un R32 V-Spec Esto en español significa algo como especificación de victoria Para aquellos años no era tan raro como el Nismo Este salió con 1.396 unidades Pero a día de hoy lo raro le queda muy bien Los cambios y actualizaciones para estas versiones Fueron la instalación de frenos Brembo Rines VVS de aluminio de 17 pulgadas Neumáticos ajustados para los nuevos rines Un ajuste en la configuración Atesa ATS Y el pedal del embrague más ligero Un año después, en 1994 Nissan lanzó la versión V-Spec 2 Esta literalmente es casi lo mismo que el anterior Con la excepción de neumáticos aún más anchos Cambios y actualizaciones en el sistema Atesa ATS Y claro, la etiqueta muy importante en la tapa del maletero De paso, si te gustaba mucho el R32 GTR Pero querías un auto familiar Nissan también proporcionó una versión 4 puertas Esta fue denominada R32 Audi Pero este sin ser GTR Este auto si venía con un motor 6 en línea Pero sin turbo Este era el RB26DE Además, como te dije Contaba con su carrocería exclusiva de 4 puertas Un pequeño alerón trasero Y con un número pequeño en producción Contando con solo 201 unidades Hablando de rarezas El R32 N1 Es uno de los más raros Si no el más de la raza GTR Con 245 unidades lanzadas Todos ellos pintados con esta exclusiva pintura Llamada Crystal White Sus cambios incluyen partes en el kit aerodinámico De la versión mismo Un motor aún más mejorado Como también algunas medidas para ahorrar peso Muchos consideran que este fue el R32 GTR Más digno para puristas de los autos japoneses Tanto así que no hay ni aire acondicionado aquí para ti El R32 fue un auto tan dominante En las carreras Tanto dentro como fuera de Japón Un auto temido por muchos Y esto no es broma hermano Esto no es exageración Todo lo que logró el R32 GTR Fueron hechos reales En cada competencia que se realizaba Siempre había un R32 reinando en las pistas En serio ¿Alguna vez no te llegaste a preguntar ¿Por qué todo el mundo le dice Godzilla a los GTR? ¿O por qué cada que hay un GTR en fotos o videos Siempre le dicen Godzilla? Bueno Una de las razones claves por la que el GTR llegó a ser tan conocido como Godzilla Se debe al hecho de que era tan dominante en las carreras Particularmente comenzando con la generación del R32 El R32 GTR ganó carreras en todo el mundo Y mostró increíbles demostraciones de potencia Rendimiento y precisión en campeonatos de Asia Europa y en toda la región de Australia Por ejemplo El R32 GTR fue imbatible en el campeonato japonés de turismo Logrando 29 victorias en 29 carreras en su primera temporada También tomando el título de la serie del campeonato japonés de 1989 a 1993 De hecho el R32 GTR tuvo tanto éxito en el automovilismo Que incluso se prohibió su participación en algunas competencias en Australia Como los campeonatos australianos de turismo a finales de 1992 Justo como lo escuchas Fue tan dominante que tuvieron que banearlo para que los demás tuvieran chance Una oportunidad Debido al rendimiento deportivo simplemente increíble del R32 GTR A finales de los 80 y principios de los 90 Se ganó el nombre de Godzilla Por la forma en la que surgió de la nada Y en la que destrozó todo a su paso Como la mítica criatura japonesa También otra razón por la que el Nissan GTR R32 Se llama Godzilla Se debe a una edición de la revista Wells Publicada en Australia en 1989 Hasta donde se sabe Esta fue la primera vez que se hizo referencia al GTR como Godzilla En una publicación impresa creíble y convencional Esto ayuda a reforzar el nombre en el mercado Ser llamado de alguna manera como Godzilla en una publicación creíble Ayudó a ser un nombre que se mantenga y sea conocido por todos En conclusión Ahora ya no hay excusas para saber el origen del R32 Y su famoso apodo Es por todo eso que me encanta el R32 Inclusive más que el R34 Por todo lo que logró este modelo Por su legado histórico Hasta ser baneado de competencias Bro Estos son hechos que pocos autos han logrado Y el R32 GTR lo consiguió sin problemas Estos autos cada día que pasa Su valor sube Y créeme Seguirán aumentando Pero ¿Qué opinas del GTR? ¿Cuál es tu generación favorita? Y bueno Si llegaste hasta el punto de este video Por favor Apóyalo con un buen like Y te suscribas Si aún no lo estás Sígueme en mis redes sociales Para un contacto más directo Un saludo a todos ustedes hermanos Y nos vemos En la próxima